El Centro de Idiomas, a través del Programa de Idiomas para la Comunidad, ofrece los cursos intensivos de verano. Estos cursos se ofrecen durante los meses de febrero y marzo de cada año. En esta oportunidad, ofrecemos cursos de nivel 1 de alemán, francés, italiano y portugués, y 8 niveles de inglés. En todos los casos, los cursos son con fines generales. Ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que estos cursos son abiertos a la comunidad, y como en esta oportunidad se ofrecen en la modalidad virtual, el alcance de los mismos ya no es solo local, sino que también nacional e internacional. La experiencia nos dice que realmente el hecho de que los grupos estén conformados por estudiantes de distintas localidades, es algo que enriquece mucho la dinámica y la interacción durante los encuentros. Y esto es algo que quiero destacar. Si bien esta es una propuesta en la modalidad virtual, a distancia, la misma está conformada por encuentros sincrónicos de 90 minutos, mediados por tecnología, por la plataforma Zoom, y luego este trabajo se complementa con trabajo de autogestión y asincrónico por parte de los alumnos en la plataforma Moodle del Centro de Idiomas. Allí los alumnos realizan diferentes tipos de actividades, propuestas, tienen material de estudio, y ya se familiarizan con la plataforma en la que van a realizar las evaluaciones escritas, tanto en la instancia parcial como final, porque la misma también es en la modalidad virtual. Lo mismo ocurre con la instancia de evaluación oral, y bueno, por lo tanto es indispensable que quienes estén interesados en estos cursos cuenten con los dispositivos, los recursos necesarios para poder unirse a estos encuentros sincrónicos. Y bueno, también podemos decir que el aprendizaje de esta lengua hoy se ve beneficiado por la posibilidad o el acercamiento a lo que es, digamos, el desarrollo de competencias en línea. Y esto es algo que nos ocurre diariamente, tanto en la vida personal como profesional. Así que, bueno, los esperamos. Quienes tengan conocimientos previos de inglés pueden realizar un test de nivelación. Esta evaluación no se certifica, porque justamente es para ubicar al alumno en el nivel más adecuado, y quienes quieran realizar los niveles uno de cualquiera, el nivel uno, perdón, de cada uno de estos idiomas, directamente debe realizar la inscripción. En todos los casos, los cursos aprobados son certificados por la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, toda esta información está disponible en la página de nuestra universidad, www.unl.edu.ar, barra idiomas, en idiomas para la comunidad. Y bueno, cuando digo toda esta información me refiero a idiomas, niveles, horarios, días de cursado, en lo que consiste la propuesta, los aranceles, y también los pasos a seguir para poder cumplimentar la inscripción, que también es en esta modalidad. Por último, quiero decirles también que contamos con nuestras redes sociales, con Instagram y Facebook, así que los invitamos a seguirnos para poder tener información permanente. Lo van a encontrar en Idiomas UNL, y bueno, quienes prefieran realizar consultas u obtener información de manera presencial, pueden hacerlo en la sede del Centro de Idiomas, en San Jerónimo 1750. Para más información, ingresá en la web www.unl.edu.ar, barra noticias.